Y entregándose de pies y manos a China, que acoge a los que llegan de otros países legalmente y para trabajar, y defiende con fuerza sus fronteras exteriores de la inmigración ilegal, que invierte en la nalidad y defiende la libertad educativa y el papel social de la familia. Esta es, lo digo, casi en voz baja, así que tal vez mañana la prensa y la izquierda se vean obligadas a confrontarse sobre los argumentos. Aquí, dentro de unos días en Italia, seremos llamados a transformar estas ideas en políticas gubernamentales concretas.